Continuamos con nuestro Más Que Video. El día de hoy tenemos a dos personalidades de la música que nos vienen a hablar acerca de su ministerio, acerca de su obra en el Señor. Por supuesto, acerca de su nuevo video. Ellos son Redelmi y Gerardo. Así que, por favor, denos sus palabras de bienvenida para toda nuestra audiencia en Venezuela. Y de este Más Que Video, por favor, Redelmi, tu saludo para nuestra audiencia. Hola, hola a todos nuestros amigos allá en Venezuela. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo para compartir con nosotros. Gerardo, por favor, comparte tus palabras de bienvenida, de saludos para nuestra audiencia en Venezuela y el mundo. No, claro, Génesis, muchas gracias por tenernos a todos en este programa. A nosotros en este programa le damos un saludo lindo, groso, lindo a toda esa gente linda de Venezuela. No solamente en Caracas, sino en todas partes, de la gente muy bonita, con mucha energía, que queremos mucho, mucho saludo de parte de nosotros. Chicos, hablemos un poco de su ministerio, del inicio de su ministerio o el inicio de sus vidas en los caminos del Señor. Porque por allí empieza todo cuando somos nacidos de nuevo. Así que en el caso de Gerardo, ¿cómo fue esa entrega del Señor? Tal vez un poco de ese testimonio de cómo llegó Gerardo en los caminos del Señor. Mira, pues yo soy una persona que me creí en Puerto Rico, ¿verdad? En los primeros años de mi vida, desde uno hasta los doce, nací en Nueva York, pero después fui a Puerto Rico. Me acuerdo que en Puerto Rico conocí a Cristo porque es una anciana siempre por el vecindario. Es una anciana que siempre nos llevaba a nosotros la palabra del Señor, pero lo hacía de una forma muy peculiar. Porque al menos de llevar la palabra, lo hacía llevando galletitas, lo hacía llevando jugos y diferentes comidas que a nosotros los niños nos gustaban. Y así fue alcanzando mi atención especialmente a los niños de Puerto Rico, captando mi atención porque además de que me traía la palabra, me traía comida, ¿verdad? Entonces pues empezamos a coger un interés, ¿verdad? A tener un interés en la palabra de Dios. Hasta que estamos creciendo y enamorando de las cosas del Señor, de la palabra, de la música. Y hasta ahora que estamos aquí nosotros, sirviendo la enseñanza desde muy temprana, ¿verdad? En tu caso, Redermi, ¿qué nos puedes hablar acerca de cómo fue ese inicio de tu vida en los caminos del Señor? ¿Cómo llegó Redermi a entregar su vida a Dios? Dios les bendiga a todos una vez más. Yo, mis padres, mis padres no biológicos, o sea, mis padres biológicos, perdón, fallecieron cuando yo tuve una temprana edad. Entonces así mi mamá me entregó a una de mis tías, ¿verdad? A la mamá de Gerardo, porque nosotros somos primos hermanos. No somos hermanos de sangre, pero somos primos hermanos. Nos criamos juntos y su mamá me crió. Mi mamá me entregó a su mamá, entonces ella me crió. Mi tía me crió desde los seis años hasta ahora. Ella me ha criado todos estos años y así fue que yo conocí al Señor en esa temprana edad, porque mi tía, ahí ella era cuando ella estaba comentando los caminos del Señor también. Y mi mamá no quería que yo me criara en la calle. Y entonces ella me entregó a mi tía para que así ella me encaminara en los caminos del Señor. Hablemos ahora acerca de su ministerio, porque es necesario que nos expliquen un poquito acerca de cómo deciden Redelmi y Gerardo unirse para empezar a cantarle al Señor. A ver, por ejemplo, tú Redelmi, cuéntanos un poquito acerca de lo que fue este proceso de unirse como ministerio adorador o en el ministerio de la música. Sí, nosotros crecimos en la iglesia, o sea, como Gerardo fue explicando que fuimos introducidos también con una señora que iba y nos daba galletitas, nos daba escuela dominical, allá afuera en la comunidad donde nosotros vivíamos. Pues nosotros después, nuestros papás son ahora pastores, ¿verdad? Entonces nosotros ahí íbamos en los cultos, en los servicios especiales, nos daban parte. Y así que nosotros comenzamos esto desde nuestro ministerio, o sea, no lo hacíamos así como tal como ministerio, sino que los dos pues cantábamos juntos, nos ponían a cantar juntos. Y así nos grabábamos en diferentes lugares que íbamos a cantar, que íbamos acompañando a nuestra iglesia, cantábamos en diferentes servicios. Y nos grabábamos y los bajábamos en las redes. Y así fuimos cogiendo vistas, pero no fue algo así inicial de que, oh, este es el ministerio, entiende. Así como mucha gente que ya ellos hacen su ministerio o crean un ministerio y cosas así, sino que eso se fue formando poco a poco así, así como Dios quiso que se formara, diría yo. Definitivamente fue Dios obrando a través de ustedes quien encaminó cada una de las cosas que estaban haciendo para él. Hablemos ahora acerca de su más reciente tema, el tema que estamos promocionando en este más que video. Hablemos acerca de la letra del tema. ¿Qué quieren decir Redermi y Gerardo con este tema? Por ejemplo, Gerardo, cuéntanos un poquito acerca de la letra de la música y también de la producción del videoclip. Bueno, lo que podría decir de la letra de la música es que una letra que fue escribida originalmente por una artista americana que se llama Tasha Capps. Esta artista americana se unió a otras personas y escribió esta letra. Nosotros lo que hicimos fue, es decir, fue adaptarla, hacer la adaptación al español. Tuvimos que pasar por un proceso donde escribimos la canción en español, mi persona, mi esposa, el productor musical que es mi lebrón y su esposa. Hicimos la adaptación al español, la mandamos a la casa pública, a la disquera pública de esta artista americana que se llama Tasha Capps. Y ellos la aprobaron y nos dieron la licencia. Entonces la adaptación al español es una adaptación que nos pertenece a nosotros. Nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Originalmente es la única adaptación del español, ¿verdad? Que existe y nos pertenece a nosotros. El mensaje que quiere hablar la canción es un mensaje positivo, ¿verdad? Un mensaje de quebrantamiento, de que si nosotros nos abrimos a Cristo, ¿verdad? Él nos quebranta. Por eso la canción dice, aquí estoy, digo, con los brazos abiertos, derramando mi vida, quebrantado en gracia, ¿verdad? Eso de la canción habla de eso, de que Dios nos quebranta, pero nos quebranta en su gracia, ¿verdad? Cuando Dios trabaja contigo y trabaja conmigo, lo hace de una manera muy peculiar, de una manera bien diferente al hombre. El hombre cuando trata con nosotros, no trata con misericordia, ¿verdad? Pero cuando Dios obra y trata con nosotros, lo hace con su favor, lo hace con su misericordia. Que nos quebranta, nos quebranta, que nos pasa por procesos difíciles, claro que sí, pero la Biblia dice que todo obra para bien, ¿verdad? Entonces cuando Dios trata con nosotros, Dios trata con su gracia, con su misericordia, con su favor. Y este video fue acá en Nueva York, en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, por una compañía que se llama MP Production, y la diversión del equipo de Luis Albelo, ¿verdad? En el que es esta producción de esta compañía que hace video. Y eso es un video profesional, nos gozamos mucho en grabarlo, porque aquí estuvo la presencia del señor, quebrantado en gracia. Hermosa lo que nos da esta música a través de cada una de sus letras. En tu caso, Radelmi, ¿qué nos puedes contar acerca de por qué decidió Radelmi ser parte de este proyecto, de esta versión de esta hermosa canción? Cuéntanos un poquito por qué sentiste ese deseo de cantar este tema en específico. Sí, originalmente nuestro deseo vino porque queríamos traducir la alabanza al español, que es uno de nuestros lenguajes primarios, ¿verdad? Es nuestro primer lenguaje. Entonces, quisimos traducirla a ese lenguaje para que otras personas también fueran edificadas. Chicos, hablemos también de sus redes sociales, porque necesitamos que nos comenten acerca a través de cuál plataforma ustedes específicamente usan más, donde Radelmi y Geraldo se conectan más con sus seguidores. Y también que nos digan, por favor, a través de qué medio los podemos seguir para toda nuestra gente en Venezuela. ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, mira, fíjate, nuestras redes sociales nos conectamos en eso y nos conectamos más a Instagram, ¿verdad? Nos conectamos más a Instagram y nos pueden encontrar como Radelmi y el símbolo de I, ¿verdad? Que significa I en español, en inglés, en cualquier idioma, ¿verdad? Es Redelmi y Geraldo. Nos conectamos más por Instagram, pero también nos pueden conseguir a través de Facebook, Redelmi y Geraldo. Nuestra página de YouTube, ¿verdad? Donde está el video también es Redelmi y Geraldo. Y si busca la canción por Radelmi y Geraldo, busca la canción por Mandora, por todas estas tiendas digitales, nos conectamos más a Instagram, por favor, vaya a ver nuestros videos en YouTube, en nuestra página de video, y también escúchala, ¿verdad? Donde nuestros invitados hacen la cordial invitación, ¿vale? La Redundancia, a que nuestros oyentes, nuestros televidentes presencien la nueva música de este grupo, en este caso, este dueto que trae una excelente interpretación para cada uno de ustedes. En este caso, vamos a dejar entonces a Redelmi que nos guíe en la presentación de este video. Por favor, Redelmi, las cámaras son tuyas. Hola a todos, una vez más, una vez más. Hola a todos allá en Venezuela. Y además, esperemos que cada uno de ustedes se goce de manera especial con esta alabanza quebrantado en gracia. Muchísimas gracias a Geraldo y Redelmi que nos acompañaron el día de hoy en este Más Que Video, hablando como siempre de buena música. Como ustedes ya saben, yo soy Génesis Reyes. Puedes buscarnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. En todas nos encuentras como arrobalustv7, nuestro canal de transmisión, donde estamos siempre conectados con ustedes. Y cada una de nuestras informaciones la puedes encontrar allí. Así que suscríbete. Y como dijeron nuestros amigos, puedes seguirlo a través de todas sus redes sociales, también buscarlos en YouTube y suscribirte a su canal para estar siempre atento a toda la información que traen para ti. Nos despedimos. Hasta un próximo Más Que Video. Dios les bendiga.